Muy buenos días, estos son los titulares de El Opinadero, la principal plataforma de opinión del eje cafetero para hoy, viernes 4 de septiembre del año 2020. No tengamos miedo de pensar en grande, por Fabio Olmedo Palacio. La digitalización de la rama judicial, por Aura Marlene Ríos. ¿Qué hay detrás de un argumento inválido por James Fonseca de la Corporación Vigía Cívica? Los mejores líderes de opinión aquí en elopinadero.com.com Y recuerde, todos cabemos aquí.